El Congreso de la Cultura, yo quiero felicitar a este joven ministro, poeta que tenemos, Freddy Ñañez, aquí está Freddy Ñañez, ministro de la Cultura, que ha hecho un tremendo esfuerzo por llevar el Congreso de la Patria de la Cultura hasta el último rincón, Freddy, gracias. Freddy Ñañez, se parece a Pablo Iglesias de Podemos. ¿Verdad, mira? Falta la barbita solamente. Bueno, fíjense ustedes, han llevado a unearte a las aulas, lo han llevado a las casas de cultura, que falta mucho por hacer, seguro. Pero el Congreso de la Cultura, yo diría, lo dije en la reunión en privado, desde el punto de vista del Congreso de la Patria, es una de las columnas más importantes que debemos nosotros promover, organizar y ampliar. Que vengan todos los cultores, todos los poetas, todos los escritores, que venga todo el espíritu nacional al Congreso de la Cultura, sin sectarismo, que viva la diversidad, no a la exclusión, no al sectarismo. Que si yo soy cultura popular y tú cultura elitesca, no vale, no caigamos en eso. Bienvenido, bienvenido todos los cultores, poetas, creadores, bienvenidos todos y todas, 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 vengan, 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 vengan. Tiene una metodología bien buena. Freddy, ¿cuántas asambleas han hecho en base a la metodología de participación en acción a nivel nacional? Freddy Ñañez, por favor, un micrófono. A la una, a las dos, a las tres. Freddy Ñañez, el Pablo Iglesias de Venezuela. ¿Cómo está, presidente? Saludos a todos los compañeros y compañeras. Realmente el reconocimiento hay que hacerlo al movimiento cultural venezolano, fiel a la revolución, fiel a la construcción de una venezolanidad fuerte. Churuata, ese gran movimiento que nos ha acompañado, por ahí están muchos de ellos, nos ha acompañado con una metodología extraordinaria que sirve precisamente para lo que usted ha dicho, para aprender a oír y a construir grandes consensos de las diferencias. Celebrar las diferencias, pero construyendo los consensos que nos pueden permitir avanzar. El Congreso de la Cultura, presidente, se ha hecho en todos los municipios del país, en su primera etapa. Son 315 asambleas que ya hemos celebrado, 315 asambleas que han abordado los primeros cinco temas de este Congreso, la construcción del bloque histórico, la nueva hegemonía cultural, la economía cultural, ha sido también una línea importante de trabajo de todo el colectivo que se ha sumado. Y ahora, bueno, vamos a llegar a Caracas con unas conclusiones ahorita en abril de esta primera fase del Congreso para ahora sumarnos a lo que usted ha llamado un renacimiento también en lo estético, la ternura, la belleza, cómo vemos nosotros la sociedad futura, desde la solidaridad, desde la interculturalidad, desde lo múltiple, cómo podemos desarrollar nuevos lenguajes desde la literatura, desde la danza, desde el cine, desde el pensamiento. Los intelectuales de la red se reunirán también acá en Caracas, presidente, del 8 de abril al 14 de abril para dar un repudio al asedio que tiene el imperio norteamericano contra Venezuela por ser Venezuela precisamente uno de los primeros países en el siglo XXI de mostrar que el mundo podía ser diferente al neoliberalismo. Se reúnen entonces los intelectuales para dar ese espaldarazo a Venezuela y a Latinoamérica. Buena noticia, bienvenidos los intelectuales del mundo que vienen a incorporarse al Congreso de la Patria del 8 al 14 de abril, vamos a recibirlo, vamos a llevarlo a todos los pueblos, ciudades, barrios del país que se vayan los intelectuales que vienen de Holanda, de Europa, del África, de Argentina, de México que vayan a visitar los liceos, los cuarteles, que vayan a visitar todo, todo, todo que conozcan nuestra patria para que sepan la fuerza que hay revolucionaria. Yo felicito a este muchacho y pido todo el apoyo para el Ministro de la Cultura y para todo el Comité Promotor del Congreso de la Cultura. Amplitud, unión, crítica autocrítica y diversidad. A veces hay tendencias a estigmatizar algunos sectores, ¿verdad? A autoestigmatizarse. No nos estematicemos, ¿vale? Aprendamos a que somos buenos para bailar salsa, para bailar reggaetón, para cantar un joropo y somos mestizos de los pies a la cabeza. No excluyamos a nadie porque nuestra cultura es un diálogo vivo de civilizaciones. Que viva la cultura, que viva la música, que viva la creación. Miren, una de las cosas más maravillosas que se ha hecho, que hizo el Comandante Chávez, Farruko lo sabe muy bien, que fue su Ministro de Cultura. Y Pedro Calzadilla, por ahí está, historiador. Un aplauso a Pedro Calzadilla, querido hermano. Pedrosky Calzadillosky, viene llegando de Rusia. Petrosky, Mariscal Petrosky. Mariscal ruso, no de aquí de Cumaná. En Oriente Mariscal es otra cosa. En el Valle también, ¿no? Bueno, una de las cosas más maravillosas es que se levantó un movimiento cultural diverso. Con todas sus expresiones. Auténtico. La revolución ha construido una identidad cultural, una nueva venezolanidad. Es uno de los grandes legados del Comandante Chávez. La nueva venezolanidad. Los valores de patria. Los valores de pertenencia. Hoy el venezolano, a diferencia de las épocas de la desmoralización, de los 80, 90, hoy nos sentimos orgullosos de decir somos venezolanos. Somos venezolanas. Nos sentimos orgullosos de ser de esta patria. Y somos capaces de reconocernos en un tambor de Curiepe. O somos capaces de reconocernos en el mejor violín del mundo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. O de reconocernos en estos niños maravillosos del movimiento teatral César Rengif. ¿Cuánto tenemos, verdad? Desde Simón Rodríguez para acá. No le van. Rodolfo Santana. Aquiles Nazoa. Congreso de la Cultura. Debemos prestarle atención primordial a todas sus deliberaciones, a todos sus eventos. Y debemos aplicar el método de la participación, reflexión, acción. Yo lo refrendaría de la siguiente forma. El Congreso para la reflexión, la participación y la acción. Yo espero del Congreso de la Patria, queridos hermanos y hermanas, de este tremendo esfuerzo que está ahora en sus manos. Yo espero todo. Congreso de la Patria va a ser la gran fuente alimentadora de los nutrientes que necesita nuestra política, nuestro espíritu, nuestro gobierno, nuestra revolución, para poder cumplir la obra que nos dejara el comandante Hugo Chávez. Yo estuve revisando hoy un pensamiento del libertador Simón Bolívar. Del Congreso de Angostura. Y creo que es absolutamente pertinente, compañeros y compañeras, vayan a buscar a los líderes de base. Busquen al vecino, al amigo, al compañero. Al que está de acuerdo y al que está en desacuerdo. Al que está contento y al que está descontento. Al que critica, al que no critica. Busquen al que no le importa nada y al que sí le importa. Búsquenlos a todos. Convóquenlos. Hoy la revolución está bajo los hombros de todos. Hoy la revolución debe ser obra de todos. Decía el libertador en 1819, instalando un congreso de tanta fuerza y naturaleza que llevó a Venezuela hacia su independencia del Imperio Español, el Congreso de Angostura. 15 de febrero de 1819. Decía, luego de haber transitado nueve años de guerra, de haber ido y regresado a Haití, un Bolívar maduro. Había madurado por los tiempos, las dificultades. Un Bolívar que lo había intentado asesinar mil veces. En Jamaica, antes de irse para Haití, uno de sus ayudantes, creyendo que dormía en la hamaca donde él siempre descansaba, apuñaló la hamaca y mató a otra persona. En negro pío, lamentablemente. Muchacho. Había pasado por todas las vicisitudes, sin sabores y amarguras. Pero era el hombre de las dificultades. Por eso escribió la página más grande de la historia de la humanidad. Quizás después de Cristo, nuestro Bolívar. Y decía Bolívar, para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo, y el espíritu nacional en un todo. Unidad, 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 debe ser nuestra divisa. Unidad, unidad, unamos en un todo el espíritu de rectificación, de rebelión y de renacimiento para que la revolución bolivariana tome nuevos senderos de victoria, de estabilidad y de prosperidad. ¡Que viva el Congreso de la Patria! ¡Que viva Abril de Rebelión! ¡Que viva Abril de Revolución! ¡Que viva el pueblo humilde de Venezuela! ¡Chávez vive! ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Que viva el Congreso de la Patria! ¡Gracias hermanos!